En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, el Papa Francisco, muy pronto, al iniciar su servicio como Obispo de Roma, nos dio un documento, una exhortación, que se llama El Gozo del Evangelio. Seguramente recordamos el nombre que tiene esa exhortación en su lengua original, en latín, Evangelii Gaudium, El Gozo del Evangelio. Y queremos que esa carta, que ese documento precioso del Papa, sea nuestra guía, sea nuestra guía, en este encuentro, de Nueva Evangelización. El Gozo del Evangelio. Recomendaciones básicas, para sacar provecho de este encuentro. Si usted tiene una libreta, un cuaderno, téngalo en la mano, tome apuntes. Este encuentro es un encuentro de oración, y un encuentro de formación. Eso quiere decir, que si nos vamos a formar, pues queremos aprender. Y la mejor manera de aprender, es ir tomando nota, de aquellas palabras, aquellas frases, aquellas citas bíblicas, que seguramente, son el mensaje que Dios tiene para ti. Vamos a vivir este encuentro, cada uno lo va a vivir, como un mensaje, como una comunicación renovada, entre Dios y tu corazón. Es muy hermoso, como al comienzo de su carta, precisamente de Evangelii Gaudium, nos dice el Papa Francisco, invito a todos los cristianos, a que renueven su encuentro con Cristo. Pero añade también estas palabras, o se dispongan, por lo menos, a dejarse encontrar por Él. Y ese, es el objetivo de nuestro encuentro aquí. ¿Para qué estamos aquí? Para renovar, nuestro encuentro con Cristo. Lo decía el Padre Jacinto, en la oración inicial. Estamos aquí, ¿para qué? Para renovar, el encuentro con Cristo. O por lo menos, nos dice el Papa Francisco, para disponernos, disponernos, a dejarnos encontrar por Él. Para eso estamos. Entonces, las recomendaciones prácticas, ¿cuáles son? Necesitamos un espíritu de oración. Necesitamos tomar buenas notas y apuntes. Y le voy a hacer esta propuesta. Después de cada una de las charlas, hay unos momentos de reflexión, hay unos pequeños talleres. Entonces, en esos momentos de reflexión, tienen que aparecer tus preguntas. Dios, nos dio en nuestra boca, unas piezas duras que se llaman los dientes. Y con esos dientes, nosotros masticamos los alimentos. Podemos decir que los dientes de la inteligencia son nuestras preguntas. Una curiosidad. ¿Quiénes de ustedes aquí son docentes? Hay algunos que sean profesores, profesoras. Levantan la mano. ¿Hay algunos docentes aquí? Sí hay, mire. Una mano levantada, otra mano levantada, otra más allá. Los que somos profesores, sabemos que si tú das la clase y nadie tiene ninguna pregunta, tú dices, ¿qué pasó aquí? Si se entendió, no se entendió. Si interesó, no interesó. Por eso, no solo para este encuentro, sino para todos nuestros encuentros, ponte siempre en tónica de escuchar y ponte siempre en tónica de preguntar. O sea que la tarea al terminar, por ejemplo, esta primera conferencia, primera charla, la tarea, ¿cuál es? ¿Cuál es mi pregunta? Si no tienes preguntas, es como si no tuvieras dientes. Entonces, no quedan las cosas bien digeridas. La pregunta es, las preguntas son los dientes de la inteligencia. Y cuando desarrollas tus preguntas, estás apropiando el tema. Estás haciendo tuyo el alimento. Así que no son más las indicaciones iniciales. Ya dijimos, oración y confianza al Espíritu Santo. Tener cuidado con nuestros aparatos celulares que estén en silencio, que estén apagados. Tomar nota de aquellas frases que nos llaman la atención. Y siempre terminar una conferencia, por lo menos con una pregunta. Porque las preguntas son los dientes de la inteligencia para que puedas comerte el alimento que Dios le trae a tu corazón, que Dios le trae a tu vida. Entonces, esas son las indicaciones. Siguiendo la enseñanza del Papa, vamos a partir de esa palabra tan hermosa. En latín se dice Gaudium, por eso dice Evangelii Gaudium. En español decimos Alegría. Y vamos a dedicar esta primera charla a lo que podríamos llamar la clave de la alegría cristiana, según el Papa Francisco. la clave de la alegría cristiana. Porque la transformación y la renovación de la evangelización es imposible sin una renovación en la alegría. El que no tiene que contar nada cuenta. La iglesia no se puede renovar en su hacer, si no se renueva en su ser. Para quienes están tomando apuntes, que bueno que escriban esa frase, se la repito. La iglesia no se puede renovar en su hacer, si no se renueva en su ser. Y la renovación de la iglesia en su ser, siempre brota de un encuentro más intenso, pero sobre todo un encuentro más gozoso con la persona adorable de Jesucristo. Por eso el tema de la alegría no es un tema cosmético. Esto no es un adorno. La alegría no es un adorno de la vida cristiana. La alegría es la señal de un corazón que está palpitando porque se ha sabido encontrado por Cristo. Pero vamos por partes. ¿En dónde está la clave de la alegría? Esa clave que es la que va a transformar la iglesia. Esa clave que es la que va a transformar nuestras familias. Esa clave que es la que va a renovar nuestras comunidades en la dirección de la evangelización. ¿Cuál es la clave de la alegría? El Papa lo describe muy bien haciendo un paralelo entre dos situaciones. El Papa presenta desde el comienzo de su carta dos situaciones. Por un lado, el egoísmo. ¿Qué va unido a qué? El consumismo, la codicia, la soledad, la tristeza. Esas palabras, póngalas en una columna, allá en sus apuntes. Egoísmo, ¿qué va unido a qué? Codicia, soledad, tristeza. Egoísmo va unido a codicia, soledad, tristeza. Pero todavía le puede añadir otra palabra. La codicia es un anhelo, es un deseo, es un vicio del corazón. Pero esa codicia está unida a una realidad social que se llama consumismo. La idolatría de lo material. Entonces, la lista completa tiene cinco palabras. La primera lista, porque lo que hace el Papa es poner dos listas. Egoísmo va unido a codicia, consumismo. La religión del consumismo, del consumir. Egoísmo, codicia, consumismo. Va unido a soledad, tristeza. Para el Papa Francisco, esas palabras van juntas. Se la repito la última vez. Para los que están escribiendo, y para los que tienen una memoria prodigiosa. Hay varios que los veo con una gran concentración. Supongo que tienen esa memoria notable, prodigiosa. Entonces, por última vez, las cinco palabras que nos interesan, ¿cuáles son? Egoísmo, codicia, consumismo, soledad y tristeza. Esas palabras, según el Papa, van juntas. El egoísmo, la persona que está centrada en sí misma. El que está centrado en sí mismo, únicamente convive con sus deseos, siempre insatisfechos. La persona que está centrada en sí misma, no tiene Dios, ni tiene prójimo. La persona que está centrada en sí misma, solamente ve la naturaleza como un objeto de consumo y de uso. La persona que está centrada en sí misma, no puede descubrir a su hermano en necesidad. Porque la persona que está centrada en sí misma, solamente conoce sus necesidades. Estas son las únicas preguntas de la persona egoísta. ¿Qué quiero? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace falta a mí? El egoísta entonces se reconcentra en sí mismo. El egoísta únicamente convive con su codicia. Alrededor del egoísta hay toda una cultura que es la cultura del consumo. El consumismo. Porque el mercado está listo para atender a la persona egoísta. El mercado está listo para decirte siempre que necesitas otra cosa. Necesitas otro celular. Necesitas cambiar tu automóvil. Necesitas mejorar tu casa. Necesitas irte de vacaciones a un lugar más exótico. Necesitas gastar. Necesitas, necesitas, necesitas. La religión del consumo es una religión de la insatisfacción. Escriba esa frase que le va a servir. No nos pueden volver adictos al consumo si no nos sellan primero con el sello de la insatisfacción. Por eso el mundo que adora el dinero, que adora el capital, lo podemos llamar el mundo capitalista, es un mundo que depende completamente de la insatisfacción. Una persona satisfecha no le sirve a la religión del consumo. ¿Por qué? Porque la persona que está satisfecha con la ropa que tiene, con el trabajo que tiene, con el tipo de vida que tiene, apenas va a comprar pocas cosas. No comprará mucho porque está satisfecho con lo que tiene. Entonces la religión del consumismo nos necesita insatisfechos y nos necesita, voy a decir una palabra, jadeantes. Como el que se muere de sed, jadeantes. Corriendo detrás, pagando continuamente créditos, endeudados por encima de nuestras posibilidades. Envidiosos, insatisfechos, mirando cuál fue el carro que compró el vecino para decir, malaya, debería yo tener ese carro. Esa es la religión del consumo. Pero entonces fíjate, fíjate para dónde va esto. La persona egoísta se vuelve codiciosa. La persona codiciosa, en un mundo que adora el consumo, vive en la insatisfacción. ¿Y qué viene de una perpetua insatisfacción? Las otras palabras que tenemos en esa lista. ¿Cuáles son? La soledad y la tristeza. Pero el documento que estamos meditando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La alegría del Evangelio. Entonces fíjate que lo que quiere el Papa Francisco es responder a esa serie de palabras. Porque esa serie de palabras inevitablemente nos lleva hacia la tristeza. La persona no puede compartir, no es únicamente que no puede compartir su dinero, es que tampoco puede compartir su tiempo, es que tampoco puede compartir su cuerpo, es que tampoco puede compartir su sonrisa. El egoísmo no se queda únicamente en el nivel del dinero. El egoísmo es como un cáncer que va haciendo metástasis. Y entonces, ya no es únicamente que me apego, me aferro a mi dinero, es que también me apego y me aferro a mi tiempo. Yo no tengo en quien gastar mi tiempo. Todo mi tiempo es para mí. En el Evangelio según San Lucas, aparece una parábola que se leyó hace unos cuantos domingos, precisamente en la misa. ¿Te acuerdas un hombre rico? Que tuvo una gran cosecha. ¿Y qué pensó él con esa gran cosecha? Dijo, bueno, con esta gran cosecha, yo puedo ayudar a los que tienen hambre. ¿Eso fue lo que dijo? No, para él no existe el hambriento, a pesar de que él no se puede comer toda esa cosecha, a pesar de que esa cosecha es mucho más de lo que él necesita, para él no existe nadie. Solo existe él mismo, él es el único que existe. Entonces, ¿qué dice él? ¿Ahora qué voy a hacer? Fíjate, fíjate este detalle que es propio de la genialidad de Cristo en sus parábolas. Este hombre, ¿con quién conversa? ¿Con quién? Él, ¿con quién conversa? Con él mismo. ¿Te das cuenta? Él no tiene ni hermanos, ni parientes, ni amigos. Él no tiene ni siquiera un Dios. Él no hace oración. Él únicamente conversa con sus deseos. Él únicamente conversa con su propia codicia. Ahí está la prueba, en el Evangelio, de cómo la codicia nos lleva finalmente a la soledad, y de la soledad a la insatisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye esto. Porque los muros que levantamos para protegernos, se convierten en cárceles que encierran nuestra tristeza. Tanto nos defendemos de nuestro prójimo, que lo arrojamos de nuestra vida. Tanto nos defendemos del prójimo, que nos encerramos en soledad. Y lo que iba a ser tu palacio, se convierte en tu prisión. Y lo que es tu prisión, se convertirá en tu tumba. Ese es el camino del egoísmo. Ese es el camino de la soledad. Ese es el camino de la tristeza. El Papa lo dice con una gran claridad. ¿Cómo nos vamos encerrando en nosotros mismos? Y en nosotros mismos nos vamos llenando de aburrimiento. Nos vamos llenando de depresión. Nos vamos llenando de absurdo. Nos vamos llenando de tristeza. Así que hay que tener muy clara esa escalera que tiene unos cuantos peldaños. Egoísmo, codicia, consumismo, soledad y el desenlace es tristeza. Pero ¿qué clase de tristeza? Porque todos tenemos momentos tristes, claro. Es explicable que una persona que acaba de enterarse de que tiene una enfermedad grave, se sienta triste. Es explicable que una persona que ha tenido una pérdida económica, se sienta triste. La tristeza de la tristeza de la que nos habla el Papa Francisco aquí, es mucho más profunda. Es la tristeza de la persona que no sabe para qué es su vida. Es la tristeza de la persona que se siente prisionera de su aburrimiento. Es la tristeza de la persona que se enfrenta con el absurdo de su existencia. Y ese es un mal camino. Porque la persona que entra en ese aburrimiento, la persona que entra en esa tristeza, empieza por ejemplo a buscar placeres exóticos. ¿Qué hago para sentir más? ¿Qué hago para no aburrirme? Entonces entra por el camino de los vicios, o entra por el camino del vandalismo, o entra por el camino de la crueldad, o entra por el camino de las sectas. Hay todo tipo de grupos y hay todo tipo de depravaciones que tienen su origen en personas aburridas. Un grupo de muchachas de bachillerato en Francia querían sentir qué era eso de torturar a una persona. Fíjate lo que hace una persona aburrida. Y entonces tres compañeras de colegio agarraron a una compañera y empezaron a torturarla. Al final la mataron porque querían saber qué se sentía. En Bogotá, algunos de los muchachitos aburridos que ya no saben qué hacer con la vida, se van a los sectores más peligrosos, donde se vende todo tipo de droga y de licor. Y tenemos el caso de muchachos y de muchachas que se prostituyen en el centro de Bogotá. Pero no son muchachos que tengan necesidad ni que tengan hambre, sino que quieren saber qué se siente prostituirse. Encontramos algunos chicos que se amarran una cuerda a la cintura y se botan de un puente a ver qué se siente. Ese es el aburrimiento. O sea que la tristeza de la que estamos hablando aquí no es la tristeza pasajera y explicable de la persona que tiene un mal momento, lo cual es perfectamente natural. También Jesús lloró cuando se le murió su amigo Lázaro. No, no estamos hablando de esa tristeza pasajera. Estamos hablando de esa sensación de fastidio, de absurdo. Una gran santa de la iglesia católica, de hecho doctora de la iglesia llamada Santa Catalina de Siena, dice que el que vive en esta condición se vuelve insoportable a sí mismo. Yo no sé si ustedes han conocido a estas personas que como se dice no se aguantan ni ellas mismas. Esa es la situación. Esa es la condición de la que nos está hablando el Papa Francisco. La persona que ni siquiera se aguanta a sí misma, que no sabe qué hacer con su vida. Esa es la situación que nos está describiendo el Papa. ¿Dónde empieza todo? En que la persona está centrada en sí misma. La persona está aislada. La persona se mete únicamente en su mundo. Ahí empieza entonces la clave de la alegría. Si la fuente de la tristeza está en ese egoísmo que nos encierra, entonces la clave de la alegría ¿dónde está? Está en saber recibir y empezar a dar. La clave de la alegría. Esta es la frase más importante de esta charla. La clave de la alegría ¿en qué está? En saber recibir y empezar a dar. Saber recibir y empezar a dar. ¿Por qué decimos saber recibir? Porque ciertamente el mundo en el que estamos abunda en ofertas. Hay todo tipo de ofertas. Si yo enciendo el aparato de la televisión, de esa pantalla salen montañas de ofertas. Que quieren meterse a mi mente, que quieren meterse a mi corazón, que quieren vivir dentro de mí. Claro. Esas propagandas, esas campañas publicitarias, quieren meterse dentro de mí. Hay mucha gente que está interesada en mi dinero, en mi tiempo, en mis bolsillos, en mi mente. Hay mucha gente que está interesada en mis cosas. Y por eso es clave el saber recibir. Saber qué es lo que voy a recibir dentro de mí. Saber recibir. Pero luego empezar a dar. Saber recibir y empezar a dar. Bueno, ¿y cuál es la clave para ese saber recibir? Porque ya vemos que si seguimos el camino del egoísmo, ya vemos para dónde vamos. Egoísmo, codicia, consumismo, soledad, tristeza. Tristeza que significa aburrimiento radical con la vida. ¿Qué significa absurdo de existir? ¿Qué significa adicción, vicio, sensaciones extremas, incluso la muerte? ¿Qué es saber recibir? Fíjate la otra frase que hemos destacado del Papa Francisco. Invito a todos a que renueven su experiencia de encuentro con Cristo. Saber recibir en el lenguaje del Papa Francisco es exactamente lo mismo que nos dijo ese Papa tan querido. En nuestra iglesia católico, en nuestra iglesia católica ya canonizado, San Juan Pablo II. ¿Qué nos decía San Juan Pablo II? Abrir las puertas al Redentor. Entonces, saber recibir que es abrir la puerta a la Palabra de Cristo. Abrir la puerta a la Interpelación de Cristo. Abrir la puerta al Espíritu de Cristo. Abrir la puerta a la Iglesia de Cristo. Al mensaje de Cristo. A los mensajeros de Cristo. Saber recibir es permitirle a la Palabra de Dios que me incomode, que me interpele, que me cuestione. Esa Palabra hay que recibirla. Y no hay que recibirla de cualquier manera. La parábola del Sembrador me enseña con bastante claridad que no cualquier modo de recibir la semilla da fruto. Así que saber recibir es acoger esa Palabra como tierra buena. No puedo recibir esa Palabra como entre zarzas. No puedo recibir esa Palabra con un entusiasmo superficial y pasajero. Saber recibir es acoger la Palabra de Dios que me interpele mi vida, hasta que cuestione mi historia, hasta que me sacuda. Recibe la palabra del Señor. Recibe la hasta que te sacuda, hasta que te cuestione. si no has sacudido tus cimientos la palabra del Señor si esa palabra bendita no has sacudido tus cimientos tal vez es que la has recibido únicamente con un entusiasmo superficial que es lo que suele suceder en los grupos de oración que es lo que suele suceder en las comunidades del sistema integral de nueva evangelización que es lo que suele suceder que cuando empezamos gran entusiasmo pero va pasando el tiempo y el entusiasmo va cayendo se va cayendo, se va cayendo recibir la palabra de Cristo más allá del entusiasmo escriba esa frase por favor consigna para hoy recibir la palabra de Cristo más allá del entusiasmo más allá del entusiasmo donde en la Biblia donde en la Biblia se nos habla de que es esa acogida profunda de la palabra de Cristo donde se nos habla hechos de los apóstoles capítulo 2 en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 se cuenta Pentecostés el Espíritu Santo desciende con poder y los apóstoles empiezan a predicar a la multitud es el apóstol Pedro el que levanta su voz y habla a la multitud y les dice que es lo que está sucediendo les dice Pedro lo que ustedes están viendo fue lo que anunció el profeta Joel derramaré mi espíritu sobre toda carne eso es lo que está sucediendo pero el apóstol Pedro en ese mismo discurso también relaciona la efusión del espíritu con la Pascua de Jesucristo es decir si el Espíritu Santo viene a nosotros es porque es el regalo que nos ha dado Jesucristo con su Pascua y entonces el apóstol Pedro les recuerda a los que lo están oyendo que son peregrinos en Jerusalén les recuerda que le han dado la espalda a Cristo y que lo han hecho crucificar por mano del pagano Pilatos y esa palabra de Cristo fíjate lo que nos dice la Biblia Hechos de los Apóstoles capítulo 2 aparece este versículo esas palabras de Pedro les traspasaron el corazón eso es saber recibir la palabra de Pedro les traspasó el corazón yo te hago una pregunta y la hago a todos niños jóvenes adultos mayores cuáles son las palabras de la Sagrada Escritura y sobre todo las palabras de Cristo que han traspasado tu corazón porque así dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice estas palabras les les que les traspasaron el corazón es decir eso es escuchar más allá del entusiasmo cuando hemos oído más allá del entusiasmo cuando las palabras nos traspasan el corazón pero sigamos escrutando este mensaje y como se sabe que la palabra ha traspasado mi corazón sigamos leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que encontramos como se sabe que las palabras traspasaron el corazón nos dice el evangelista San Lucas autor de los Hechos de los Apóstoles recito de memoria estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos que tenemos que hacer que tenemos que hacer entonces fíjate no te pierdas por favor en el hilo que llevamos estamos hablando de la tristeza y de la alegría hemos visto que la tristeza la tristeza profunda la que vuelve absurda y miserable la vida no surge porque si según el diagnóstico de nuestro Papa Francisco de donde viene eso pues viene de egoísmo codicia consumismo soledad y de ahí viene la tristeza esa tristeza profunda nos hemos preguntado bueno y como se sale de ese egoísmo la respuesta que nos da la alegría del evangelio es hay que saber recibir que es recibir a Cristo y hay que empezar a dar sobre ese empezar a dar vamos a hablar en las otras predicaciones de este encuentro por ahora estamos en la primera parte saber recibir y saber recibir que es es acoger fundamentalmente a nuestro Señor Jesucristo en su palabra en la fuerza de su espíritu en la comunidad creyente en los sacramentos y sobre todo acogerlo a el mismo como Señor nuestro bueno y que hacemos para recibir a este Cristo que hacemos para recibir esa palabra la respuesta que dimos fue no nos quedemos en el entusiasmo porque el entusiasmo hoy sube y mañana baja y eso nos pasa a todos oye vas a ir a la reunión de comunidad no se no se me siento como descompuesto parece que me va a dar como una gripa el año entrante yo mejor me voy abrigando desde ahora ve nos volvemos cómodos nos volvemos cobardes posponemos al Señor y la razón cual es que el entusiasmo que había subido empezó a bajar entonces hay que escuchar la palabra más allá más allá del entusiasmo más allá del entusiasmo luego nos preguntamos y que es recibir la palabra más allá del entusiasmo y nos estamos guiando por hechos de los apóstoles capítulo 2 el apóstol Pedro habla de como Cristo fue rechazado por su pueblo y fue crucificado por mano de paganos y la parte fundamental está en aquel versículo en donde San Lucas nos dice estas palabras les traspasaron el corazón y volvemos a preguntar y que significa traspasar el corazón sigue San Lucas les traspasaron el corazón y preguntaron hermanos que fue lo que preguntaron hermanos que que tenemos que hacer ahí es donde se sabe que la palabra ha llegado a mi vida como se sabe que la palabra ha traspasado mi corazón porque brota desde lo más profundo de mi ser una pregunta que tenemos que hacer esa pregunta que significa esa pregunta significa que Dios me ha descolocado me ha des instalado esa pregunta esa pregunta bendita lo que significa es que Dios me ha sacado de mi área de mi zona de confort que tengo que hacer que quieres de mi vea usted lea usted hechos de los apóstoles capítulo 9 que describe hechos de los apóstoles capítulo 9 describe la conversión del apóstol san pablo que sucede cuando este hombre pablo que iba camino de damasco cae al suelo arrojado por el poder de la gloria del resucitado cuando san pablo cae al suelo ni siquiera sus ojos ven el oye una voz el pregunta quien eres porque se siente avasallado por esa experiencia y pregunta quien eres y le responde esa voz soy Jesús a quien tu persigues porque pablo persiguiendo a los discípulos de cristo estaba persiguiendo a cristo yo soy Jesús a quien tu persigues y entonces pablo pregunta que tengo que hacer y lo llevaron a damasco y permaneció en ayuno en ceguera y en oración tres días y a los tres días recibió el bautismo y su vida nunca volvió a ser igual o sea que la pregunta es que tenemos que hacer que significa encontrarse a fondo con la palabra de Dios encontrarse a fondo con la palabra de Dios es tener la experiencia de que esa palabra me saca de mi zona de confort encontrarse a fondo con la palabra de Dios es experimentar que el Señor me des instala que el Señor me arranca que el Señor me saca que el Señor me mueve eso es exactamente lo que hemos encontrado en tantos otros personajes de la Biblia pensemos en el caso de Abraham que tal vez es el primero que debo nombrar Génesis capítulo 12 que le dice Dios a Abraham sal de tu zona de confort sal de tu zona de confort sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré la palabra perpetuamente me está desinstalando la palabra continuamente me está empujando la palabra me hace peregrino escriba esa frase por favor escriba esa frase los que no están escribiendo memorizando estas frases corren el riesgo de perder el contenido de esta predicación pero Dios es paciente luego yo también lo seré la palabra me hace peregrino la palabra me hace peregrino significa que Dios siempre me está poniendo en movimiento que todavía no he llegado que Dios no me quiere satisfecho pero la insatisfacción que Dios trae a mi vida no es la satisfacción de la tristeza sino es la insatisfacción que viene de la dinámica entre la promesa y el cumplimiento la dinámica entre la promesa y el cumplimiento es la que me pone en movimiento recordemos a otro personaje que estaba también muy organizado y que estaba muy estaba muy cómodo estaba muy bien que era lo que le pasaba a él pues él tenía sus rebaños él trabajaba para su suegro que se llamaba Getró tenía su esposa tenía sus rebaños estaba organizada su vida su familia como se llamaba ese hombre Moisés Moisés y Moisés en una de esas está con sus ovejas y está caminando está andando y un día se encuentra con algo inexplicable Éxodo capítulo 3 una zarza que arde y no se consume y entonces Moisés se pregunta ¿qué es esto? ¿qué es esto que ven mis ojos? y entonces le habla desde la zarza le habla el Señor y le dice ¿qué le dice? he visto la aflicción de mi pueblo ve donde el faraón Moisés tenía su vida tranquila tengo mi rebaño tengo mis cosas tengo mi familia no me meto con nadie nadie se mete conmigo todo en orden pero ¿qué hace la palabra? nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 la palabra traspasa el corazón y la palabra te pone en movimiento ¿qué tengo que hacer? y Dios lo pone en camino y Dios vuelve a Moisés un peregrino un peregrino que tendrá que ir donde faraón que tendrá que enfrentarse al faraón que tendrá que vencer al faraón que tendrá que atravesar el desierto un peregrino que maravilla ¿qué era David? David era otro pastor llevaba una vida humilde 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 el papá ni siquiera lo contaba entre los hijos David llevaba una vida humilde por allá cuidando las ovejas de su padre que se llamaba Jesús ya tenía la vida tranquila organizada nadie se metía con él él no se metía con nadie pero a través del profeta Samuel Dios llamó a David y lo llamó a qué lo llamó a enfrentarse con Goliath lo llamó a enfrentarse con los filisteos lo llamó a enfrentarse a enfrentarse con Saúl porque el rey Saúl le tomó envidia y mala voluntad malquerencia a David la palabra me pone en movimiento por eso escribe también esta frase si no estoy en camino es porque he dejado de oír si no estoy en camino es porque he dejado de oír advertencia vamos llegando al final de esta primera charla acuérdate que dijimos que cada charla debe acabar con una pregunta de parte tuya entonces mientras yo sigo aquí la parte final de mi predicación yo necesito que tú pienses cuál es la pregunta que vas a hacer claro porque dijimos que las preguntas son las muelas las muelas los dientes de la inteligencia y para mí el que no tiene preguntas no está asimilando el alimento si yo tomo un pedazo de chorizo y lo paso así por el esófago hasta daño me hace hay que masticar hay que masticar y los dientes son las preguntas son los dientes de la inteligencia el que no tiene preguntas no está entendiendo hay que aprender a preguntar hay que aprender a cuestionarse hay que aprender a moverse vuelvo al tema la última frase que les pedí que escribieran fue esta si no estoy en movimiento es que he dejado de oír porque la palabra siempre traspasa el corazón la carta a los hebreos dice viva es y eficaz la palabra del señor y penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu una de las interpretaciones bellas de ese versículo de alma y espíritu en ese contexto es alma se refiere a lo que tú eres por naturaleza espíritu se refiere a la efusión de la gracia en ti las fronteras del alma y el espíritu en la carta a los hebreos hacen alusión a la frontera entre lo que tú eres y lo que Dios está construyendo que cosa tan linda entonces la palabra de Dios es una espada que penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu que quiere decir eso la palabra llega hasta el límite de lo que tú eres y el comienzo de lo que Dios quiere que tú seas ahí ahí llega la palabra de Dios ahí llega con poder la palabra de Dios entonces cerremos este primer tema hemos visto que que la tristeza esa tristeza profunda que se convierte en aburrimiento que se convierte en sensación de absurdo cada vez que ustedes ven esos muchachos haciendo mala cara que le pasa hijo nada mamá que estoy aburrido todos esos aburridos no han descubierto la clave de la alegría y la clave de la alegría cuál es saber recibir y empezar a dar saber recibir que es acoger a Cristo en su palabra en su iglesia saber recibir que es saber recibir es acoger la fuerza de su espíritu es acoger sus sacramentos como se nota que he recibido que no he recibido simplemente con el entusiasmo porque el entusiasmo llega y se va hoy uno está entusiasmado y mañana ya me dio como pereza ay eso tanta reunidera y más cartillas y más encuentros y más ya ya yo sé lo que tengo que hacer la persona que entró en pereza es la persona que detuvo el proceso como se nota que yo estoy oyendo más allá del entusiasmo se nota porque la palabra me traspasa como se nota que la palabra me traspasa se nota porque me obliga a preguntarme que tengo que hacer la palabra me hace peregrino la palabra me vuelve un peregrino la palabra transforma mi vida acomodada en la zona de confort la transforma en la vida de un peregrino y a veces toca peregrinar bastante este servidor de ustedes que yo digo esto yo no me lo creo yo he estado predicando en el sur de Taiwán cerca de la ciudad de Kaohsiung en Taiwán he estado predicando en Seúl en Corea del Sur y en las montañas de Corea del Sur donde hay un monasterio de Dominicas de clausura he estado predicando en Tokio y he estado predicando en Amro allá en Japón a la comunidad hispana la palabra te hace peregrino he estado predicando en Hong Kong a los novicios dominicos esas predicaciones toca hacerlas en inglés porque ese es el idioma internacional que ellos hablan allá en Estados Unidos en el sur de la costa pacífica desde San Diego al norte hasta Mount Vernon en el estado de Washington y por la otra costa desde arriba en Nueva York hasta abajo en Miami en tantos lugares y luego en México en Tijuana y en Veracruz y en Chihuahua y en Puebla y en Ciudad de México y luego Guatemala y siga bajando por los países hasta llegar al sur de Chile en Concepción la palabra de Dios te hace peregrino yo puedo decir eso porque he tenido que predicar en Fátima y he tenido que predicar en el nororiente de Inglaterra en Greensby y he tenido que predicar en el occidente de Irlanda en Galway la palabra te hace peregrino la palabra te pone en camino cuando yo era un estudiante universitario en Bogotá Colombia estudiando en la universidad nacional estudiaba física jamás me imaginé que un día estaría predicando me tocó en inglés predicando en inglés en Fátima una comunidad internacional de monjas nunca me imaginé que iba a tener que predicar en Londres o en Greensby eso no me lo imaginé pero la palabra te pone en movimiento por eso la pregunta que hay que hacerse es ¿qué es lo que tú quieres de mi señor? ¿qué es lo que te estoy negando? escriba esa palabra por favor porque detrás de la pregunta ¿qué es lo que quieres de mí? yo tengo que preguntarme señor ¿qué es lo que te he estado negando? ¿qué es lo que te he estado negando? ¿qué es lo que no te he entregado de mi vida? esa es la pregunta que tengo que hacerme porque el señor quiere ponerte en movimiento tú no tienes que repetir mi vida yo no tengo que repetir tu vida Dios nuestro Dios no es un Dios que tenga que sacar fotocopias ninguno de nosotros tiene que ser la fotocopia de otro cada uno tiene su propia historia y cada uno tiene su propia peregrinación pero la pregunta que si tenemos que hacernos es ¿qué es lo que yo le he estado negando a Dios en donde se está bloqueando el camino de Dios en mi vida ¿qué es lo que yo he frenado y el Señor nos mueve y el Señor nos unge con su espíritu y a medida que vamos recibiendo la palabra de Cristo vamos pasando del saber recibir a la otra parte ¿cuál es la otra parte? empezar a dar de eso vamos a hablar en nuestras siguientes predicaciones gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén